El miembro del Buro Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, felicitó hoy a los transportistas del país a propósito de celebrarse el Día del Trabajador del Transporte. En Twitter, Marrero Cruz los instó a continuar en el desempeño de su labor, pese a los retos que imponen los actuales escenarios, con la convicción de que saldremos adelante, dijo. Asimismo, el Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, se sumó a las felicitaciones con un tuit en el que destacó el compromiso de estos trabajadores con el pueblo y la revolución. También reconoció las dificultades que enfrenta el sector y expresó su confianza en que sabrán vencerlas.